Vamos a leer el primer libro de Samuel. No sé si recuerdan, pero la última vez que me tocó compartir habíamos empezado un estudio, unas reflexiones sobre este libro histórico del Antiguo Testamento, que en la Biblia hebrea, como decíamos la otra vez, es un solo libro. Nosotros tenemos una primera y una segunda parte, pero en el canon de la Biblia o de la ley hebrea es solo uno. Y es un libro que cubre un periodo histórico de más o menos 140 años y que se cuenta a través de la vida de tres personas, o de tres personajes, a veces decir personajes parece que fueran de fantasía. Tres personas que son Samuel, que le tocó ser el último de los jueces, un periodo bastante oscuro de la historia de Israel, y el primero de los profetas que hubo en Israel. Después el primer rey que fue Saúl, que nosotros dijimos el rey conforme al corazón del hombre, para diferenciarlo de David que dice la Biblia que fue el rey conforme al corazón de Dios. Y estos tres hombres, a través de sus vivencias, básicamente es que tenemos el relato de este tiempo de Israel. Un tiempo donde hubo un cambio radical en la forma de gobierno, porque hasta ese momento Israel estaba más o menos organizado en cada una de las tribus. No tenían un gobierno independiente, ni un liderazgo central, y eventualmente cuando surgía la necesidad, el señor levantaba alguno de estos caudillos o jueces para enfrentar algún enemigo común. Pero en general cada tribu se manejaba por la suya, hasta que llega este momento donde los israelitas piden un cambio, y lo hacen tristemente para ser como las naciones que estaban a su alrededor. Rechazan este gobierno más o menos directo de parte de Dios, a través de la ley que había dado por medio de Moisés años atrás, para tener un rey como tenían las demás naciones. Y fue así que pidieron un rey como tenían las demás, como fue Saúl, que vamos a ver cuando llegue ese tiempo en la historia. Pero el libro comienza, un poco lejos de estos acontecimientos, en la casa de una familia común y corriente, que era la familia de un hombre que se llamaba Elcana. El otro día me dijeron que no hice el chiste, y yo he dicho que no lo iba a hacer, pero bueno, a pedido del público. Dicían que era el primer oficio, que era policía, Elcana. No me acuerdo bien cómo era el chiste. La cuestión es que este hombre tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y el conflicto entre ellas era muy marcado porque Ana, que era la esposa a la que Elcana amaba más, no podía tener hijos. Y eso era un estigma social, una carga y un motivo de burla constante de la otra esposa que sí los tenía. Así que Ana, con todo el dolor de su corazón, seguía adelante sirviendo al Señor. Y como esta familia era una familia devota y que cumplía con los mandamientos de la ley, subía todos los años a donde estaba el tabernáculo, a un lugar llamado Silo. Fue una vez esta mujer, Ana, y ahí en el templo derramó su corazón delante de Dios y empezó a orar fervientemente para pedirle a Dios que le concediera tener un hijo. Y le dijo a Dios, Ana, que si le daba un hijo varón, ella lo iba a dedicar para que sirviese a Dios todos los días de su vida. Y estuvo tanto tiempo orando y con tanta intensidad que Elí, que era el sacerdote, como la veía ahí por tanto rato moviendo los labios sin decir nada, la tomó por una borracha, dice el labio, por ebria, y la quiso echar del templo. Pero Ana entonces le explicó lo que estaba haciendo y por qué estaba orando. Y el sacerdote de Dios, Elí, le dijo, bueno, ve en paz, que el Dios de Israel escuche tu petición. Y efectivamente fue así. Poco tiempo después Dios le manifestó su gracia a Ana, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el capítulo 1 termina con esa escena tan conmovedora que relata ahí el libro, donde Ana vuelve a Silo, después de aquella vez que había orado, para dejar ahí a su niña. Si quieren lo leemos para retomar un poco la historia. Es el final del capítulo 1, en el versículo 22. Subían todos los años, pero Ana dice que ese año que había tenido familia no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño Eli. Y ella dijo, oh señor mío, vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. En esa escena, o en ese momento, Ana cumplió con aquel voto que había hecho a Dios unos años antes. Se calcula más o menos por el tiempo en que se dejaba de dar pecho, se destetaba a los niños, que Samuel tenía tres años, tres años, cuando la madre lo llevó al templo para dejarlo ahí al cuidado de Eli. Sí, acá tenemos unos niños ahí correteando, algunos ya tienen más de tres años, pero los que son madres o los que somos padres también, podemos ponernos en la piel de esta mujer, después de haber anhelado tanto y orado tanto por un hijo, tener que dejarlo ahí cuando apenas era un bebé, ¿no? Dirían, la mamá es un bebé. Pero esta mujer cumplió a Jehová lo que prometió. Y es interesante y es importante pensar en esto. Porque a veces nosotros podemos llegar a tomar este asunto de hacer compromisos con Dios a la ligera. No sé si es tan corriente o estamos tan habituados a eso, de hacer promesas a Dios, pero a veces lo hacemos. Quizás en algún momento especial de la vida, cuando le pedimos a Dios que nos ayude en algo, nos comprometemos a una determinada cosa, capaz que al final de algún campamento, de alguna conferencia o alguna reunión donde hay un mensaje muy elocuente, muy potente de la palabra de Dios, y ahí, conmovidos por la palabra, hacemos compromisos a Dios y decimos que vamos a cambiar, que vamos a hacer cosas, y después que pasa el momento, todo eso queda en la nada. Y no es algo bueno. La Biblia nos enseña que los compromisos que hacemos delante de Dios, el Señor los toma en serio, y que es responsabilidad del que lo hace poder cumplirlos. En el libro de Eclesiastes, Salomón nos amonesta de esto, le dice que tenemos que tener cuidado. Dice en el capítulo 5, versículo 1, Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón. Se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y después dice más adelante, Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Y esto es importante, porque el espíritu de Salomón acá no es decir, entonces mejor no comprometernos con nada. Al contrario, lo que Salomón quiere es que seamos conscientes de que una promesa delante de Dios tiene que hacerse con sinceridad y con responsabilidad. Como hizo Ana. Ana había prometido a Dios que si le daba un hijo a Arón, lo iba a entregar para que sirviera a Dios todos los días de su vida. Y lo hizo. Cuando llegó el momento, no dudó en cumplir su voto al Señor. Y aunque Samuel era tan pequeño, lo dejó ahí en la casa de Elí, en el tabernáculo del Señor, para que sirviera al Señor. Y la vida de Samuel nos va a mostrar que esta promesa se cumplió, no solamente en la actitud de Ana, que dejó ahí a Samuel, sino que Samuel tuvo una vida de servicio honesto e íntegro delante de Dios, que también es digno de resaltar. Pero él termina el texto diciendo que Ana dejó al niño y adoró allí a Jehová. Había llevado los sacrificios que correspondían y no solamente eso, sino que también tuvo una oración o un cántico, como dice en el capítulo 2. Y es interesante. Les invito a leer ese texto y a tratar de sacar alguna reflexión para nosotros también en esta noche de esta oración o esta canción que Ana entonó en ese momento tan particular. Dice, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él hace descender al seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar o del basurero exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y le dar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Yo quería considerar esta porción, esta canción con que Ana alabó a Dios. Me vino el lapsus de María porque muchas de las cosas que María dice en su Magnificat, como se le llama al canto que ella hizo cuando se le anunció que iba a ser la mamá de Jesús, el salvador del mundo, tienen un parecido muy importante con estas palabras que Ana canta acá en honor al salvador. Ambas se centran en la grandeza de Dios, en la soberanía de Dios y en esa cualidad que Dios tiene que hace que bendecir y ayudar a aquellos que de repente no son tan conocidos o que son los humildes. Y Ana empieza ahí alabando a Dios por ser una roca firme, un refugio fuerte. Dice, no hay refugio como nuestro Dios. No hay refugio como nuestro Dios. Yo esta mañana, repasando todo esto, pensaba en todo lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro alrededor. Uno puede mirar lo que pasa en el país, pero también si mira un poquito los diarios o algún informativo y ve que en todo el mundo, en diferentes países, las mismas cosas están pasando, la misma preocupación, las mismas dificultades. Países más ricos, más pobres, con mejores condiciones o peores, pero en todos lados, el miedo, la incertidumbre, todo esto que está sacudiendo la economía y las diferentes empresas, a los gobiernos, todas estas cosas. No hay en qué confiar. Los hombres están dando cuenta que no hay nada en que realmente puedan poner su esperanza porque todo puede fallar, todo puede perder su valor, todo puede desaparecer de un día para el otro. Y el único refugio firme, el único lugar seguro donde podemos escondernos o buscar seguridad es en nuestro Dios. Como decía David en el Salmo 46, aunque la tierra tiemble, en el Señor tenemos un refugio. En Él podemos confiar. El Señor no se va a mover aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Y qué bueno es saber esto en este tiempo en donde hay tanta angustia y tanta ansiedad y tanta desesperación a nuestro alrededor. Quizás a nosotros también a veces nos pueda afectar por diferentes circunstancias, en la familia, en el trabajo, en tantas cosas que afectan nuestra mente. Que podamos recordar esta expresión. Nuestro refugio es el Señor. No hay otro Dios, otro refugio como el Dios de Israel. Aunque la tierra tiemble, decía David, tenemos en quien confiar. Pero también me gusta porque Ana alaba a Dios por su gracia. Y Ana había tenido una experiencia particular. Ella había padecido mucho por esto que le decía al principio. Por su condición de esterilidad, por no tener familia. Estaba como un escalón abajo de otras mujeres en su tiempo. Era un problema muy serio para una mujer no poder dar a luz hijos. No poder dar hijos al padre, a la familia. Era considerado como la consecuencia de algún pecado, como un castigo de Dios. Y realmente era un peso que tenían que soportar muy grande. Y en el caso de ella todavía era peor porque compartía la casa con otra mujer que encima de todo se burlaba. Así que ella tuvo que padecer mucho por esta situación. Pero sin embargo el Señor se había acordado de ella. Ana cuando oró a Dios no estuvo pidiendo que le pasara algo a los hijos de la otra mujer. Que no le pidió un juicio, un castigo para nadie. Ella pedía al Señor que aliviara su propia carga. Que se acordara de ella, que le considera la gracia de tener un hijo. Y el Señor escuchó su oración. Hay una frase tremenda en el versículo 3 que dice Y qué importante es esto hermanos, que cuando nosotros oramos a Dios podamos tener la plena confianza de que Él es el Dios que todo lo sabe. Sabemos bien que Dios es omnisciente. Quizás lo hemos escuchado muchas veces. Pero cuando oramos podemos tener esta confianza. El Señor conoce nuestra situación personalmente. Jesucristo decía que el Señor sabe cuáles son, cuántos son los cabellos de nuestra cabeza. Conoce la situación que nos angustia, los problemas que tenemos, todas las cargas que estamos llevando. Y cuando oramos a Él, la Biblia nos anima a que las dejemos delante de su trono. A que las digamos, las verbalicemos como se usa decir ahora. Él las sabe. Pero qué bueno es que nosotros al orar por eso, tengamos claro que si las dejamos en sus manos Él puede hacer algo al respecto. Él puede orar. Y qué lindo es que Ana sabía que el Señor conocía su carga. Y Ana sabía que el Señor pesaba los corazones y que Él iba a hacer justicia en su momento, a su tiempo y a su manera. Y ella dejó las cosas en sus manos. Y ahora podía ver cómo el Señor la había bendecido. Y había revertido aquella situación de penuria en la que se encontraba. La estéril ha dado a luz a siete y la que tenía hijos, dice, languidece. Es importante también esto, aprender a no intentar poner justicia por mano propia. Por no pretender hacer nosotros el trabajo que le corresponde a Dios. Toda la Biblia nos anima a dejar estas cosas en manos del Señor. El juicio le corresponde a Él. La venganza es mía, dice el Señor. A nosotros se nos manda amar. Al revés de lo que cualquiera podría pensar que hay que hacer. Se nos manda pagar bien por mal. Alimentar y dar de tomar a aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Orar por ellos. Mostrarles el amor de Dios porque esto es lo que Dios hace. En esto vamos a mostrar a otros que somos hijos de Dios porque Dios hace lo mismo. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Y Él a su tiempo va a establecer el juicio. Pero ahora nuestro deber es mostrar el amor de Dios a todas las personas. María usó palabras similares, decíamos hace un rato. Y ella también menciona este proceso que hace Dios. Cómo Dios saca al pobre del polvo y lo levanta. Cómo levanta al que está en el muladar o en el basurero y lo enaltece, lo pone en el lugar de honor para compartir con los príncipes. Y esto, nosotros nos podemos identificar con esto. Nos podemos identificar desde el punto de vista de nuestra salvación. Porque cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos en realidad, está en esta condición de miseria espiritual. Dice la Biblia que nosotros delante de Dios no tenemos nada que ofrecer. Somos pobres, estamos destituidos lejos de su presencia, expuestos a la condenación a causa de nuestro pecado. Pero Dios no nos dejó en esa condición. No nos dejó en la miseria, no nos dejó en el basurero, no nos dejó abandonados. Sino que por medio del Señor Jesucristo, que nació en este mundo para morir en la cruz, como recordamos la semana pasada. Abrió un camino para poder sacarnos de ese lugar y llevarnos a los lugares donde está Él. Sentarnos en los lugares celestiales a la derecha de Dios. Sacarnos del pozo de la desesperación, como dice David en el Salmo 40, ponernos sobre la roca y darnos un cántico de alabanza. Y qué bendición, cada uno de los que hemos creído en Jesús como salvador personal, podemos tener esta experiencia. Y decir, yo estaba abandonado, estaba como un miserable, como un indigente, pero el Señor me rescató. No para darme una limosna, sino para ponerme en el lugar de los príncipes. Pienso en el hijo pródigo, esa parábola tan conocida que contó el Señor. La experiencia del hijo pródigo es la experiencia de cada uno de nosotros. Nuestras decisiones, nuestra rebeldía nos alejó de Dios. Nos terminó llevando a un lugar donde anhelábamos comer la comida de los cerdos en el chiquero, pero en la casa del Padre somos recibidos. Hay restauración, hay limpieza y hay una recepción de nuevo en el lugar de honor donde el Señor nos ha colocado. Qué lindo también es pensar que esta obra el Señor la sigue haciendo en el día de hoy. Capaz que alguien está mirando este video y todavía no ha tenido un encuentro con el Salvador. Yo quiero decirle, porque la Biblia lo dice, que estás en esta condición triste de miseria espiritual, que estás expuesto a la condenación eterna, pero que hoy el Señor está extendiendo su mano para sacarte del basurero y ponerte en el lugar de los príncipes. Todos los que estamos en la iglesia, estábamos ahí. Ninguno de nosotros se puede jactar de nada, porque todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, es una obra de la gracia de Dios. Pablo escribe en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, y le dice a los hermanos, Bueno, mírense un poco entre ustedes, mírense a ver si alguien es alguien poderoso, según la carne, alguien es millonario, alguien es un sabio, alguien es un personaje reconocido. Capaz que había alguno, pero la mayoría no. Y dice que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado del mundo, para mostrar lo que Él es capaz de hacer con esta clase de personas que el mundo desprecia y hacer la gran obra de la iglesia de Jesucristo. El Señor usa su gracia para rescatarnos, nos saca del polvo, nos pone en el lugar de honor. Pero también, en cuanto a su obra, qué lindo es pensar que el Señor es capaz de usar cualquier material, como decíamos recién, que para el mundo puede no ser útil, puede no ser importante, pero el Señor lo utiliza para su gloria. Y en esto podemos identificarnos también cada uno de nosotros. A veces el Señor nos hace pasar por situaciones así, por situaciones de tensión, de estar algún tiempo en un lugar de humildad para después levantarnos y honrarnos. Dice Ana, en el capítulo 1, que ella no podía tener hijos porque el Señor no se lo había permitido. Pero ese impedimento temporal en el que Dios la había puesto, tenía este propósito, de mostrar su grandeza, su misericordia en ella, para que pudiera ver en toda su dimensión lo que es la gracia de Dios. Y gozarse en Dios como roca firme, como salvador, como gracia, como aquel que también controla el destino del mundo y que lleva adelante sus planes. Los versículos finales de la oración son muy importantes porque también tienen una profecía que va hasta Jesús, hasta el Mesías. Dice en el versículo 9, Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en las tinieblas. Y qué cosa linda también esta expresión. Él guarda los pies de los santos. El Señor cuida de sus hijos. Dice que Él es el fundador de la tierra, el que tiene todas las cosas bajo control. No hay nada que se escape de las manos del Señor. A veces nos son difíciles de entender las cosas que pasan. Y nos sentimos abrumados por tantas malas noticias y por cosas que no entendemos de lo que Dios permite en este mundo. Pero el Señor es el que está al control de todas las circunstancias. Dice, de Él son las columnas de la tierra. Él afirmó el mundo y Él sabe lo que hace. Y Él guarda los pies de los santos. Eso no quiere decir que no suframos situaciones complicadas, que no nos toque pasar por la enfermedad, por el desempleo, por un problema económico, por un problema familiar. Pero significa que el Señor está a nuestro lado en cada paso del camino. Asaf en el Salmo 73 tiene una expresión que me gusta mucho. Dice Él, tú siempre estuviste conmigo, me tomaste de la mano derecha. Y aunque a veces este hombre no se daba cuenta de esa circunstancia y pensaba que Dios estaba muy lejos y que estaba desatento a lo que a él le pasaba y a lo que estaba sufriendo, al final termina reconociendo que el Señor lo tenía sujeto todo el tiempo. Y hermano, qué bueno es poder confiar en todo eso. El Señor nunca nos ha fallado, nunca nos ha soltado. Él está siempre a nuestro lado en todas circunstancias. Nos puede tocar la muerte, puede tocar la enfermedad. De hecho, seguramente nos toque pasar por trances de esos u otras situaciones complicadas. Pero qué bueno es saber que Él nos cuida y que no hay ninguna cosa que pueda pasar ni de acá ni de allá. Ni lo alto ni lo profundo, dice Pablo, que nos pueda apartar del amor de Cristo. Dice más adelante otra frase que está muy interesante. Dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. No noté... El versículo ahora no lo encuentro, perdón. Nueve. Ahí está. Ahí está. Gracias. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y esto también nos hace pensar en la dependencia que tenemos que tener de Dios. La vida nos anima a eso también. A veces pasamos por angustia y por incertidumbre y por ansiedad porque no somos capaces de dejar delante del Señor esas cargas que el sistema trata de poner sobre nosotros. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 6 que la oración es un recurso fundamental para poder sanear nuestra alma de todas estas cosas que la van cargando, que la van cargando, que la van llenando de preocupación y de ansiedad. Y de esa manera dice, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y termina Ana exaltando a Dios otra vez, hablando de su poder y hablando del futuro. Dice en el versículo 10, Y dice, sobre ellos, sobre los adversarios, tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dios dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y estas palabras están apuntando hacia el Mesías. Dicen los estudiosos de la Biblia que esta es la primera vez que se usa la expresión ungido en la Biblia. Es la misma palabra que se usa para Mesías o para Cristo en los diferentes idiomas de la Escritura, en el griego y en el hebreo. Pero Ana estaba pensando en algo que Dios iba a hacer en el futuro, que iba a tener un rey que iba a gobernar con justicia y que iba a gobernar para siempre, sobre todo los enemigos. Cuando Ana dijo esto, no había rey en Israel. Y ni siquiera habían pensado todavía en esa idea peregrina que se les ocurrió después de tener un rey como la de las naciones. Pero Ana ya lo estaba adorando. Y estaba viendo que Dios iba a cumplir con eso de gobernar sobre sus enemigos y darle paz a su pueblo. Y desde ese tiempo en adelante, el pueblo de Israel siempre estuvo esperando esa promesa del Mesías. Nosotros también esperamos al Salvador. No como ellos lo esperaban para establecer un reino terrenal. Nosotros estábamos esperando que el Señor Jesucristo regrese. Estos días estuvimos pensando en la Semana de la Pasión y estuvimos recordando cada día de la semana los pasos de Jesucristo desde que entró en Jerusalén el Domingo de Ramos, cuando la multitud le exaltó hasta que terminó pidiendo su condena a muerte y fuera colgado en el madero. Pensamos en su sepultura. Pensamos el domingo en que se levantó de la muerte y que ascendió al cielo. Y esa esperanza también nos trae paz, nos trae seguridad y nos alienta para seguir adelante en el camino. Hay un himno, hay una canción que me acordaba cuando estaba pensando en estas cosas que voy a leer las dos últimas estrofas del himno 112 que habla de la vida, de las cuestiones de caminar por este mundo. El himno se llama así Pascual un río. Pero el que escribe el himno termina diciendo que viva por Cristo y solo por Él. Y si yo muriese, bien sé que no temeré porque Cristo es fiel y mi alma en su paz guardará. Mas no es la muerte que espero, Señor. La tumba mi meta no es. Tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está. Y esto resume un poco la idea, ¿no? Si tenemos que pasar por la muerte, la enfrentaremos con la calma y la tranquilidad que Dios nos da, porque sabemos que estamos en sus manos. Pero no es lo que esperamos. Esperamos al Salvador. Y quiera el Señor que pronto sea el día en que podamos juntarnos como iglesia, como pueblo, para encontrarlos con el Señor en el aire, como dice la Escritura, y estar para siempre con el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. ¡Gracias!